¡Ey! ¡Están llegando! Ya era hora. Apaga eso. ¿Quieres que nos hacen? Cuidado, Luis. Después beberás cuanto te plazca. Cuídate de lo tuyo. Y voy a daros una noticia. Tengo decidido dejar hoy mismo esa estúpida pesca. ¿Lo has pensado bien? Sí. E incluso, ¿cómo decírselo a Germán? Pues yo en tu lugar procuraría que no me viese tan excitado. Deja eso para mí. Estoy dispuesto a hablar con él en cuanto volvamos. ¿Qué te parece ese? ¿Qué te parece ese? No te preocupes. Germán dirá la última palabra. ¿Qué tal ha ido la pesca? El barco pasó con retraso, pero eso no fue lo peor. La lancha de los hurones nos hizo un registro en alta mar. No encontraron nada.